Yo no tengo la culpa de haberte visto tarde al pasar De que el viento no nos puso en el mismo lugar De que ya hubo alguien que te hiciera soñar Ni tú tienes de acuerdo de que yo no sepa el tiempo regresar Y no puedan las cosas acomodar Ni borrar el pasado, ni los besos que has cedo Eres la persona correcta en el momento equivocado Pero también eres lo más bonito que me ha pasado Vivamos no, no perdamos más el tiempo Acéptalo, también sientes lo que siento Escúchame, hoy día el mundo es tuerte Vivamos no, la vida es solo un momento Atrévete, pocas veces pasé Apóndate, en vida solo hay un amor Unos poderes